¡Hola a todos! Aquí The Heroin, estamos en Graveyard Keeper. Bueno, vamos a continuar con nuestra... Bien, ya con esto ya perdí otro día. Joder, ¿qué me pasa? Hoy le estoy dando el espacio todo el rato. Vale, vamos a ir a seguir haciendo cosillas con la iglesia, a ver qué podemos mejorar, por ejemplo. Creo que no tengo puntos suficientes... Ah, bueno, sí, mira. Vamos a subir lo de... Para hacer el vidrio de las vitrales, a ver cómo irá. Creo que lo tenía desbloqueado, sí, pero necesito cosas para hacer el vitral. Generador de textos aleatorios, sí. ¿A qué me metas, escritor? ¿Dónde está? Vale, esto me vendría también bien. Vale, esto me va a hacer falta, de todas formas. Joder, es que a fin de cuentas voy a tener que hacer esto, pero... ¿Sabes cómo juntar palabras? A veces hasta consigues escribir una buena frase. Madre, estaría orgullosa. Ay, esto es para poner aquí a un zombie a escribir cosas random, pero no sé, yo... Aquí no puedo coger nada, pues no sé si coger el césped para mejorar el cementerio. Venga, ya está hecho. Vamos a echar un vistacillo a la iglesia. Este tío no tiene tumba aquí. A ver qué necesito para los vitrales. Esta iglesia está muy oscura. Vale, necesito vidrio. Ah, es verdad, las joyas de oro. Hostia, tío. Eso va a ser un problemilla. Pero de nada, ¿eh? Problemilla de nada. Y a ver, construir. No sé si es que se refiere a un cosito de esto de césped. 12 urnas funerarias. Ladrillo de piedra pulido. Y vía de madera. Necesito un montón de mierda para esto. Vamos a coger zanahoria y vamos a hacer nuestras cosiquis. ¡Oh! ¡Ah, computer. con esto podemos plantar aquí de sobra voy a poner la de esta la cosa en la cosa y luego vamos a hacer cosas tenemos comida al borrico ahí tiene un cajonazo de zanahoria que va a tener esparrato y por último cogemos las semiguitas voy a ir por las que hay abajo porque me va a venir bien también si de planto planto unas cuantas de semillas solo tengo dos bueno es bien ajustas no está mal la plantamos y y y y y y y no sé qué hacer ahora no ha vuelto a venir el zombie no hay ni murciélagos por aquí a ver qué cojones pasa despejar esto habrá que hacer dinamita o alguna mierda de esas vamos a picar piedra esta que la tengo aquí cerca a ver si puedo hacer adornos para el cementerio aquí Ok. Vale. Creo que necesito alguna más. Pero ahora mismo no voy a ponerla. Este árbol de aquí da un mal rollo. Ah, mira, aquí me hace falta otra. Y allí hay río también. Joder, si me hacen falta en todos lados. Vamos a dormir. A ver si puedo construir alguna máquina nueva. Creo que tengo la fragua 2, que es la que tengo, creo. O no, espérate, igual no. Igual no es la que tengo, porque esta necesita cuero. Y yo antes no tenía cuero, ni de coña. El pica pedrero está en la misma. Pues nada, vamos a coger piedra, pieza de hierro compleja y el cuero. Por eso necesito la piel. A ver si tengo aquí piel abajo. Ah, mira, ha venido un cadáver. Estupendo. Pero antes, espérate, espérate, espérate. Guardamos esto, la carne también. Menos mal que no se pone mala. Tengo otra vez de piel. A ver si puedo hacer piel... Estupendo. Eso lo tenemos. ¿Para qué coño necesito papel para una de estas? Debería cambiar también la mesa de autosia. Que ya creo que tengo la siguiente. Voy a sacar la calavera para ponerla de adorno. ¿Qué la quiere? ¿Quién necesita una calavera? Más piel. Se sacó la sangre. Vamos a sacarle la chicha también. Ay, que lo ha dejado la puerta. Yo trabajo por dinero. Doy el callo por dinero. No sé qué y no sé cuándo. Pero a mí dame dinero. Al hoyo. Ahí está. Vale, esto fuera. Espérate, ya que estoy... El tronco este horripilante lo puedo romper. Estaría curioso. No, está de adorno. Ya decía yo que demasiado singular era para... Para tener eso. Bueno, vamos a coger un poco más de piedra. Vamos a coger un poco más de piedra. Porque esta piedra está medio picada. No recuerdo haberla picado. No entiendo. Pues necesito hierro y aquí el zombie no me viene. No recuerdo. 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 no pues no, no tengo pensaba yo que tendría por aquí más calaveras, pero no jugo de sangre con la semilla lo normal no, aquí tengo un montón de guarrerías pero eso no vale, los huesos se stackean también, es bueno saber eso las pieles las vamos a dejar aquí, las calaveras me las llevo cierto, aquí tengo para construir el escritorio que es fácil de hacer, lo que no tengo son clavos necesito guiarlo, tío los putos zombies no están haciendo su trabajo voy a pasar a la puerta voy a pasar a la puerta pero no tiene una buena 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 la voy a pasar a la puerta No habrán venido ya los zombies Tío, no me han traído hierro Me cago en su... La madre que los paridos temes no cobran ¿Ya está? Este me no cobran Vale, espada Necesito cáñamo ¿Por qué coño necesito cáñamo para una espada? Ah, mira Puedo mejorarla aquí directamente No hace falta que la construya Pues... Solo necesitaría dos piezas de hierro Que es lo más complicado que voy a tener En fin Bueno, vamos a hacer más vallas de... Vamos a hacer dos y dos Ya Ay, me ha venido el borrito ahora Espérate que descanse Y acabamos esto Vamos a ver la morgue que pasa Ah, pues no tengo para hacer lugar El de este nuevo Esa es otra calavera para mí Meterle, meto cosas en el cuerpo Pero cosas buenas no Está lloviendo Está lloviendo un poquito Voy a poner malo aquí Terrando gente Tú para ahí Aquí puedo poner Una, dos Tres Cuatro Cinco Oye, pues caben Caben todas ahí Bien, pues caben todas ahí Tres 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 Vale, esto voy a tener que descansar Es que este tío se cansa más rápido No sé qué habrá pasado con los zombies Estoy preocupado Voy a tener que ir a la mina a mirar A ver qué ha pasado Nada todavía Bueno, voy a acabar la valla Y ahora vamos Es que necesito hierro Y estos tíos no me están trayendo hierro A ver, ¿para qué coño no les pago? Vale, vamos a usar la piedra del hogar ¿En serio, borrico? Oye, tú ¿A ti qué coño te pasa? ¿Por qué no me traes nada? ¿Qué significa esto? ¿Por qué no me sale este mensaje? No entiendo Voy a desactivar el carbón No sé por qué me están cogiendo carbón ahora Pero Ya hacía yo que algo raro pasaba Pero aún así Aunque haya hecho eso No tengo muy claro por qué no ¿Qué hacen, mierda? Joder, cuánto murciélago ¿Qué hacen, mierda? ¿Qué hacen, mierda? ¿Qué hacen, mierda? ¡Suscríbete! ¡Ay, qué trabajito me dan! ¡Hala, al hoyo! ¡Viene a vender los permisos estos! ¡Suscríbete! Bueno, a ver si ahora sí me traen los de estos. ¿Cuántas calaveras? Tengo cuatro, todavía falta alguna. A ver, esto debería de haberlo despejado. Cuñas y tablones. Oye, podemos hacerlo. Pero es que quiero guardar las de estas también. Vale, solo puedo hacer un baúl. Vale, solo puedo hacer un baúl. Vale, solo puedo hacer un baúl. Vale, vale. Todavía nada de hierro, ¿no? Vale, no tengo más piedra, tío Ay, que hay una piedra aquí, con días Le he pegado un picazo al arma, ¿en serio? Otro, me cago en... Ahora a dormir otra vez Me cago en todo Voy a tener que hacer la misa Durmiendo, ya verás La mía, que niebla más espesa No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? Vamos a hacer la misa Porque me tengo que ir a dormir Por cierto, esto el candelabro Podría cambiarlo por candelabros 2 El retorno Que dan más puntuación Pero claro, necesito también piezas de hierro complejas Me pide muchas mierdas, ¿eh? ¿Puedo confesar a alguien? Y nadie para confesarse Siempre estamos igual, ¿eh? En fin, vamos a dar la misa Toma Toma Caí, aflojar la guita Venga Vale Para cierpe por aquí No, nunca está, tío No, nunca está, tío ¿Qué se cuenta los zombies, Lucho? Zombi sadomaso No dice nada nuevo Siempre dice lo mismo Bueno, podría bajar abajo Y coger Lo que viene siendo Materiales de De la mazmorra también Porque hay muchas piezas Y tal Que las puedo fundir Pero me parece a mí Que no No me va a servir de mucho No me va a servir de mucho Y tal Como Mirad no, anda, eh, anda que este trabaja mucho me jode mucho que se quede ahí a medio hacer ah, mira, ya han traído hierro espérate, espérate, espérate tengo que picarlo encima es que me piden todas las mierdas que cojones es esto oh, una pepita de oro por guardar aquí no, 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 no vale tendría que cambiar todas estas vallas de aquí también y esta, es que está rota encima tengo que hacer tanta mierda aquí ok No, 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 no. Es gracioso porque no tengo ningún sitio que sea para poner el carbón. Y por eso me ha dado error lo del zombie, ¿no? Entiendo. A ver si es que hay alguna tecnología que no vengo desarrollada. ¿Dónde está? Herrería. Piezas de acero. Pues... No veo nada para poner... A ver si está aquí. Reserva de hierro. Pero no hay para reserva de carbón. No entiendo. Es muy raro esto, eh. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No sé, no sé. A ver si el pez está, hijo mío. Que antes estaba siempre. Pero como ahora tiene que entrar hasta aquí, le va perecita. Y no viene. No, no está. Hijo de... Tengo algo de esto por investigar. No entiendo. No entiendo... No entiendo. No entiendo. No entiendo. Otro cadáver Jode con el burro Deja de matar gente, por dios Vamos a investigar la lápida también Ahí, puntico A ver, ¿qué se cuenta este señor? A ver A ver ¿Qué se cuenta este señor? A ver ¿Qué se cuenta este señor? 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 Eh... Mira, esto tengo que investigarlo Vamos a aprovechar ahora Antes de ir a dormir A ver si puedo Ahí está Ahí está A ver si puedo investigar Alguna cosilla más Que tengo todavía Energía Eh... Mira, el zoquete me vendría estupendo Necesito muchos puntos Ahí está Necesito 50 para lo de la abeja Si puedo reconstruir el panal y todas esas cosas Pero bueno, eso ya lo haremos en el siguiente episodio Vamos a irnos a dormir Y en el siguiente episodio Ya vamos a ver Si podemos mejorar las cosillas estas La fragua y tal Y mejorarla para fundir más metales Y acero Y todas esas mierdas Así que nada Like favorito si os ha gustado Suscribiros si no lo habéis hecho ya Hasta el siguiente vídeo Adiós